Música Solamente quise ser uno más de tus amantes Y con prisa de sufrir los placeres de abrazarte Pero hoy queman mis ojos Porque este tonto corazón No comprendió Que era su pasatiempo Pero enamorado el tonto se quedó La noche termina Y en su pecho se acuna el dolor Que era su pasatiempo Pero enamorado el tonto se quedó La noche termina Solo estoy Música Solamente quise ser uno más de tus amantes Y con prisa de sufrir Los placeres de abrazarte Pero hoy queman mis ojos Porque este tonto corazón No comprendió Que era su pasatiempo Pero enamorado el tonto se quedó La noche termina Y en su pecho se acuna el dolor Que era su pasatiempo Pero enamorado el tonto se acuna el dolor Pero enamorado el tonto se quedó Y en su pecho se acuna el dolor Que era su pasatiempo Y en su pecho se acuna el dolor Y en su pecho se acuna el dolor Y en su pecho se acuna el dolor